Hola, ¿cómo están, Catanes? Estamos aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles, listos para la aventura del mezcal. Vamos a ir a Oaxaquita a probar los mejores mezcales de México. ¿Cómo se sienten, Catanes? Felices, todavía no llegamos y ya tengo calor. Yo contento por conocer el nuevo aeropuerto y eso está chingón, ¿eh? Así que... Está padre. Muy bien, pues vamos a abordar el avión y en un ratito nos estamos conectando. Vamos a pasar chido. ¿Qué bebida recomiendas antes de subir al avión y perder ese miedo? Un té de... un té para la relajación. ¿Por qué ves? Ahorita sí quieres un Signum, ¿no? Ahorita un Signum sí lo tomaría. Felipe Ángeles. Este programa se llama Superando Tus Fobias. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chavos? Amigos de Latinoamérica, aquí tenemos una pequeña pinturita de Benito Juárez. El ídolo del peje de Andrés Manuel. Oye, como dato, Bernie. A ver, dime. A Benito Juárez tomaba mucho, mucho coñac. Todos los días tomaba coñac. A francesado el Benito. Claro, igual que Porfirio Díaz. Igual que Emiliano Zapata, tomaban puro coñac. Catanes, fuimos al centro de Oaxaca a buscar algo para hidratarnos. ¿Resulta que no vendían alcohol? No, fíjense cómo son las cosas. Que nosotros somos 100% Catanes, y ustedes también, que nos están viendo. Y en el único Oaxaca, que nos paramos, que creen que casualmente en ese, no venden alcohol, porque están frente de un parque. Entonces. Y Catan, que se respeta, no toma agua. Entonces, por eso, ya no tomamos nada. Pues sí, Catan, es la primera falla aquí, pero bueno, no pasa nada. Vamos al Palenque, vamos a tomar mezcal recién salido del Alambique, ¿no? Del Alambique, nos mencionan los lugareños que es el mejor lugar en donde podemos encontrar el mezcal, porque les preguntamos que estamos en la misión en busca del mejor mezcal de Oaxaca. Y nos dijeron, mira, pueden encontrar muchos en diferentes tiendas, establecimientos, en el mercado, pero el mejor mezcal es el de los palenques, es que ahí nos vamos a probar. Ahí les vamos a comentar si es cierto o son puros cuentos. Vamos a la tierra prometida de mezcal. Vamos tocando terreno de los mejores agaves de todo México. Los mejores. Así es. Pues ya llegamos, como pueden ver, al Palenque Mal de Amor. Estamos muy emocionados porque este mezcal nos gusta mucho y, bueno, queremos conocer más a profundidad acerca de su proceso. Está nuestro amigo... Alejandro. Yo les voy a dar a conocer nuestro proceso y elaboración del mezcal artesanal. Al igual pasaremos a visitar nuestras cabas y concluiremos en una degustación de nuestros mezcales, ¿vale? ¿Les parece? Perfecto. A darle catanes, vamos por la experiencia. Bueno, pues aquí en el Palenque Mal de Amor... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.